El Valencia volvió a reencontrarse con la victoria en Liga gracias a un gol de Dani Parejo que se convierte en la mejor diana de la trigésimo tercera jornada de la Liga PPV. Minuto 60 de partido, el valor le llega rebotado a Parejo que la engancha de primeras. La pelota pasa como un obús por toda la zaga del Elche y acaba sorprendiendo a Manu Herrera. Un gol que vale tres puntos para los de Pizzi que siguen soñando con la Europa League. Una diana que se convierte en la mejor de la jornada 33 de la Liga PPV.